Gente, recordad que podéis poner aquí mi código Para apoyarme en la tienda Solamente es colocarlo aquí Y si os vais a comprar el pase O cualquier cosa, hacedlo con mi código Y muchas gracias, y dentro, vídeo ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Ah! ¡Qué suena! ¡Por favor, salgan! ¡Ding dong! ¿Quién llama a la puerta? ¿Qué hora es? ¡Javi, el hombre del saco! ¡Nuestra vez, Ruperto! ¡Ayuda! Espera, espera, voy a apagar la tele que me la dejé Me dormí viendo una peli ¡Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong! ¡Vamos, vamos, vamos a ver quién es! ¡Baja, baja! ¡Ding, llama a estas horas de la noche! ¡¿Quién es?! ¡Pero cómo que ding dong? Pero si no hay timbre aquí ¿Es un interruptor? ¡¿Quién es?! ¡Sesho! ¡Oh! ¡Mancracio! ¡Qué gordo! ¡Dígame un plato por favor! ¡Mancracio! Vale, pasa, pasa Pero ¿qué haces llamando a las 3 de la mañana? Son las 3 AM ¿Qué es eso, Javi? Dios mío ¡Mira, mira, ahí en el aire! ¡Mena, Mena, Mena! ¡Mena, Mena, Mena, por favor! ¡Que le quiero contar unas cosas! ¡Me la ha cargado! ¡Me la ha cargado la puerta! ¡Ay, es útil! Vale A ver, ¿qué pasa, Pancracio? Vamos a sentarnos, Pancracio, tranquilízate ¿Cómo para que me despiertes de mi cama a las 3 de la mañana? A ver, tengo mucho miedo Me despierto a las 2 y 50 O sea, que lleva 10 minutos Y me asusté Y digo, un momento, ¿dónde está el coveta? No lo sé No se ha despertado Voy a ir a despertarlo A ver, mientras tanto, Agustín Preparale una tira ¿Cómo que? ¿Estamos despiertos? ¿Hola? ¿Cómo no voy a estar despiertos, Javi? Estaba jugando un videojuego Juega al Brawl Stars, hombre, cabeta Que te voy a estar del clan Oye, una cosa ¡Que hablo! Ya lo jugué ya Tengo más copas que tú Dios Madre mía Oye, yo tengo que deciros Uy, madre mía, perdón Yo tengo que deciros una cosa Esto de hacer reuniones a las 3 de la mañana Me parece muy divertido Pero, Javi Pero yo me retiro a dormir Pero, cállate Que no has escuchado, Pancracio Que has escuchado A lo mejor está Venga, venga, venga El WhatsApp Madre mía ¿Qué quieres, Pancracio? Quiero que vengan A mi gasolinera Que tenemos que analizar Unas cuantas cosas Pero, ¿por qué no analizas tú? Que es tu gasolinera Y la van a tumbar en nada Me da miedo Ahora van a entender Por qué me da miedo Pero, vamos a ver Pancracio Todavía no has superado Lo de que te van a destruir A ver, Javi Podemos ir No es eso No tardamos mucho Eni Javi, no es que ¿Sabes qué es lo que me da miedo? No es que me lo van a destruir Con grúas Hay bombas Y me implantaron una bomba En la mesa, Javi ¿Cómo que es una bomba? ¿Cómo que es una bomba? ¿Cómo que es una bomba? Sígueme, sígueme ¿Cómo que bomba? Ay, Dios mío No me lo puedo creer Vamos a verlo A ver si son bombas de verdad Yo soy... Tengo que ver eso Con mis propios ojos Pero, no obstante Yo creo que de noche No irán a detonar las bombas ¿No? Hombre, Javi Ahí a las 3 a.m. No se escucha Tenemos que analizar varias cosas Primero, no se puede pasar Pum ¿Por qué? De grúas Es verdad No entrar Y unos cartel de grúas Do not entry Enter Enter Entry Grúas No entry Grúas Mira la bola de demoración Las bolas De Goku Las bolas Están apuntando directamente Al cartel de tu gasolinera Creo que van a empezar por ahí A ver El cartel que pone ¿Qué es eso, Javi? Destrucción En cero días No me lo creo Dios Van a empezar ya Argustín Evento final Dale like Argustín Están expropiando Todos los bienes de Pancracio Se están llevando Las cosas de su gasolinera La máquina recreativa ¿Aquí qué hay? Coca-Cola Me robaron la comida Mira Las hamburguesas de Pancracio Se las han llevado Pues están podrían, ¿no? Premio o castigo No sé ¿Y esto? Después Al consumidor Sigue funcionando, Javi Hay que aprovechar Las últimas reservas Último momento Madre mía Oye Si hablamos con los obreros Y le decimos que nos vendan esto Y lo pongo en mi cuarto No No se puede No se rompe No, pero Javi Nosotros tenemos ya en el Consejo de los Sabios La máquina de bebidas Las bebidas refrigeradas ¿Y qué es esto? Está siendo caballito Mira Está rompiendo los cristales de arriba A ver Y dentro hay algo, ¿eh? No me lo puedo creer Una grúa sacando Dios Sacando los chocos grispees Dios mío Y una bomba Al suelo Al suelo Al suelo No es fantasmales No Mira La estatua de Pancracio Se la han llevado Para hacer Parece ser que hay fantasmas En el gasolinero del páncreas Ah, pero Pancracio Esta bomba yo te la puse Bienvenido, Doctus ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? Hace tiempo Pero ahí pone Agua de coco Ahí no pone una bomba, ¿eh? No le deis picazo ¿Vos entendés Que yo trabajé todos los días acá Teniendo una bomba al lado Pancracio Y yo sin saberlo Yo tengo que decirte Que esto es inevitable No vas a poder evitar Que destruyan tu gasolinera Así que deja hacer el trabajo Y vete a A nuestra casa Lo sé Eso es verdad, Pancracio Cuanto menos te resistas Mejor De todas formas, Pancracio Yo tengo algo que ofrecerte Mira Ven Vamos a alejarnos de las bombas Que me da un poco de miedo A ver Ahora que ya no hay vuelta atrás Y van a destruir todo lo que tienes Se me ha ocurrido ofrecerte un alquiler ¿Vale? ¿Alquiler? Claro Va a tener dinero Entonces Yo te ofrezco Mira Tengo una vivienda Una historia para Instagram Con la cual Si me pagas 10.000 dólares al mes Yo te la dejo Que vivas ahí cómodamente ¿Qué te parece? No Ya habíamos quedado En que yo vivía En la casa del árbol ¿Cómo? ¿Cómo que casa del árbol? Pero si eso era mi primo, ¿no? Claro ¿Y mi primo? Pues tu primo Se ha caqueado, ¿no? Para no explotar Tu primo se fue a hacer las compras Oye, Arbustín Yo con el primo Miguel No me fío mucho Está mucho fuera del vecindario A ver A mí me parece un poco extraño ¿Y el mono qué le pasa? Porque se mueve tanto Está así ¿Mono? ¿Estás bien? Yo creo que el mono está nervioso Tiene epilepsia fotosensible Bueno, ven Pancracio Te muestro lo que puede ser tu vivienda 10.000 dólares de renta al mes Ven por aquí Sí Una mansión, ¿no? Una mansión Es una preciosa vivienda Pero sigue los muebles aquí, ¿acaso, Javi? ¡Oh! Luguitos Mira Por 10.000 dólares Al mes Yo te dejo tu vivienda Totalmente equipada para vivir ¿Qué acabo de ver? Para eso, Javi No os sentéis ahí No os sentéis ahí Yo he vivido algo muy raro ¿No te ha pasado nada? No, Arbustín Bueno, bueno, bueno Mi vídeo Madre mía Lo que ha pasado Madre mía ¿Qué dices, Strongo? Ha sido como cuando Cuando te vas a dormir Y Sientes que te caes Bueno Entonces Pancracio acepta, ¿no? 10.000 dólares al mes ¿Firmamos aquí ahora mismo, o qué? No No, voy a venir acá ¿Cómo que no? Pues sí, Pancracio Pancracio, de verdad Que te van a dar medio millón Deja que te tenga tu gasolinera No puedes venir en la calle Mira Claro, eso es verdad Lo hago yo si quieres Javi, con medio millón Yo me compro una casa Y listo Una casa unil Una casa lejos de aquí Con medio millón Te tienes que ir a la isla De Battle Royale Porque aquí no te da para nada Pancracio Si te vas a comprar una casa Lejos de nosotros Y ya no vamos a ser más amigos ¡Dímelo! No Que no, Javi Que me la hago, no sé En algún lugar de estos Vale, pues Pues entonces me tienes que pagar a mí Estos terrenos me pertenecen Pancracio, ¿qué te parece Si activo las bombas Y vosotros quedáis Eh, os ponéis aquí, por ejemplo ¿No? Que por aquí se va Pero es que esas bombas En realidad son de mentira Mira, comprobalo Venga Poneros aquí Yo quiero, yo quiero Yo quiero Nada, el mono, el mono, el mono El mono Que no me jubes No, mono, aquí No habla Y tiene que hacer Lo más guapo Agustín Yo creo que esto Lo deberíamos detonar De día, ¿no? Porque, a ver No están aquí los obreros ¿Qué? No Javi, que de día Viene la policía Con el humo Pues claro que tiene que venir Tú imagínate que se sale De control una bomba Y muere alguien Que no, que están Totalmente controladas Esto está testeado Claro, si por algo Hay siete grúas Madre mía Esto es muy peligroso Lo que vamos a hacer Venga, que lo haga el mono Pesado Que es muy bobo ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Lo ha destruido todo! Pancracio No te ha quedado nada Pancracio Pero creí que eran de juguete Pancracio Pero que mire lo que te ha quedado Pancracio ¡Las pantallas del bolito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Han sobrevivido! ¡Vamos! ¡Vamos, Coca-Cola! ¡Vamos! Esto es para celebrar Pobre Pancracio Pancracio, lo siento Pancracio No te preocupes Está triste Venir, venir Qué cara de triste Que vamos a dejarle la carta A Elena Para que le hagan El ingreso A su cuenta bancaria Pero es que sois tontos Ni nos hemos despedido De la gasolina Era ni nada Yo quería despedirme Javi, pero qué despedirte Si era No me dijiste nada Pero si fuiste tú Quien dijiste que la quitásemos Que lo pagaba Elena Y que me detonara Ay, Dios mío Bueno, a ver Pancracio, ¿qué harás ahora? ¡Asesino! Ahora Tengo que arreglar unos asuntos Nada, tío Ya va a romper El coche, tío ¿Cómo que no vengan? ¿Me tiembla la cámara? Ahora, ahora Terremoto, terremoto ¿Qué te estás quedando? Chile No, no No me sigan No me sigan Que no rompas nada Yo soy un ninja Hola ¿Sí? Señorita Elena Sí, sí Quiero mis 500.000 dólares No cuelgue No, no cuelgue Dios Que no cuelgue Es que le has llamado A las 3 de la mañana Tú también eres un poco tonto ¿No? A lo mejor se enfada Y no te lo da Por llamarle a las 3 a Amy O sea que Me estuvieron espiando A ver Claro Estaba gritando ¿Cómo era tan difícil? Elena No está aquí No está Ella trabaja en su casa Pues mira, ven Que le hackeo la cuenta bancaria Lo que sí está es su auto, eh A ver, un momentito Sí Oye, de verdad Para de romperle el coche Madre mía Deja ya ahí coche, tío Déjamelo Anda, baja Yo se lo guardo en mi garaje Para que esté seguro Ya está Vaya, sí, sí Vamos Vamos a pasar por al lado De tu gasolinera Pero como que en nuestro garaje Javi Que Elena no hay nada, chaval Que sí que es mi amiga Venga, vamos Me da igual Pero a mí que me da un millón de euros Para guardar aquí el coche Pero si no tenemos nada ¿Qué más da? Está Venga, entra Está vacío el garaje Pum Ya está Guau Aquí estará seguro Bueno, pues Pancracio Yo ¡Ah! Que me ha dado el ojo Te he cortado el cuello Yo como soy solidario contigo, Pancracio Te dejo que te quedes en la casa del árbol De Arbustín A pasar estos días Que vengáis, bobos Que hay que dejarle la carta Que Elena estará cabreada Voy a dejarle la carta Vamos a dejarle la carta Pero rápido, eh Y os tengo que enseñar una cosa He visto una cosa rara Que hay debajo de la escalera Cuidado, eh Mirar Un momento ¿Tendráis dinero? No entréis, eh No voy a entrar Pero una cosa Qué miedo Se ve negro Yo no entro ahí Está Huggy Buggy Sí, sí Hay que tener cuidado Vamos para arriba Vamos Hijo de Pepe ¿Estás bien? ¡Muy mío! ¿Cuántos clientes a las 3 de la mañana? Pero qué locura es esta ¿Qué es esto? Hijo de Pepe La explosión que has escuchado Era una explosión controlada ¿Vale? No tengas miedo Yo estoy sordo, amigo Ah, bueno Qué bien ¡Vamos! Javier Hay que dejarle Uy, uy, uy Estoy re duro el vocabulario ¿Eh? Hay que dejarle, Javi Una carta Aquí en la mesa ¡Oh, ha recogido todo! Es verdad Hombre, normal Si con el espectáculo Que le montamos A ver, ¿qué le escribo? Necesitamos Bueno, necesitamos no Que le escribo yo, Javi Que yo escribo mejor que Pancracio Que Pancracio no sabe escribir Se le cae el sudor de la frente Un momento que busco la hoja para escribir A ver, tengo que hablar con Javi Espérate Javi, ven Sí, sí Eso me lo busco la hoja Voy Madre mía Javi Me buggeé, en serio Has dicho que escriba él, bobo Y yo iba a poner que nos dice el 50% Que eres bobo Pero tú tranquilo Si con Pancracio hacemos lo que nos da la gana Si podemos robarle el 50% luego Pancracio no nos paga Que sí, hombre Que ya verás que si nos paga Si le había timado Con este cheque, escribe Que Javi me lo dio un día Escribe Venga, a ver Nos sentamos Señorita Elena Quiero mis 500.000 dólares Con todo apellido ¿Qué apellido? Si no tiene ¿Qué dice? ¿Cómo que no? Elena Mendoza de Paracruz Llamada número 7 Buah, eso es la quito Vamos Vamos, escribe Elena Señorita Elena ¡Ay, gata, estoy volando! ¡Qué miedo! Van José Señorita Por favor Que acabo de escribir Señorita Elena Por cuarta vez Un momento que esto lo quiero escribir solo Llaman 5 veces Dólares Hola Asesino Eh, sí ¿Qué? ¿Cómo? ¿Se ha escuchado? A ver Nada, nada Dame papel Dame papel Dame papel Un momento, un momento De verdad Escribí ya El mundo Se lo pido Toma Toma papel No escribí, ratas Ya, lo escribí Ok Señorita Elena Mucho gusto Quisiera pedirle sobre El dinero que me dijo Para aportar sobre mi nueva gasolinera Que voy a poner en otro sitio He destruido la ¿Qué? Pues eso no tiene nada que ver ¿Qué dice? No se entera No hay más gasolineras Buena Nadie sabe escribir Nadie sabe escribir Escribo yo Escríbelo tú, Arbustín Madre mía Hola Elena Soy Arbustín Necesitamos los 500.000 Que nos prometiste La gasolinera ha sido destruida Con éxito Pancracio Necesita tu dinero Para poder vivir Y muchas gracias Elena Necesitamos que vaya mañana al banco Y nos haga la transferencia Pancracio se está muriendo de hambre Necesita sus 40.000 calorías diarias Punto y final Muy bien, Arbustín Pues al final sí que la tenías que escribir tú Vaya banda de ineptos Claro ¿Cómo, Javi? Pues venga Vámonos Nos vamos a Los Itos House Y tú a la calle Voy a escribir así en tu cumpleaños Javi Pancracio, pobrecito Va a dormir hoy todo a la noche Desde las 3 a.m. No, no, no Hasta por la mañana Tranquilos Yo me quedo en la calle En la calle Sí, sí, seguro En la calle Pancracio, Pancracio Me das pena He querido de mi cuarto No, no, no Si da asco tu cuarto Tienes troncados Tranquilo Tranquilo Javi, ¿qué es esto? ¿Qué? Aquí hay algo en el parque ¿Qué pasa? Han venido aquí gente Y nos ha grafiteado esto Qué rata ¿Cómo serán los secuestradores De Ruperta, no? Ruperta es extraño Oye Quita Javi, el siguiente día Ya cuando Pancracio Tenga su dinero Y ya nos dé igual Pancracio Tendremos que ir a buscar A Ruperta A ver si la encontramos Sí, ya la investigación está en manos de la policía federal Pero todavía no me dan ninguna noticia Pero Javi, es que la policía alguna vez se abandona los casos Porque si no la encuentran Les estoy pagando para que me pongan mi caso como el más importante Dios, has acelerado el progreso Exacto Venga Oye Acabo de ver a un gordo en mi jardín ¡Pancracio! Venga, Pancracio ¡Pancracio, ven! ¡Deja ya de ver! ¡Pancracio! Nada, es tonto Ven, ven a mi casa del árbol Pesado Eso Agustín es generoso En la osito escado no puedes estar porque yo no doy permiso Ven y te dejo aquí Estás durmiendo esta noche Pero mañana ya Con el dinero en la cuenta Tendrás que buscarte Algún sitio para poder dormir Madre mía Arbustín, ¿por qué no nos invitas a una cena en tu casa del árbol? Que todavía no nos has invitado ni un día, rata Yo tengo que decir, Javi Esto aquí en exclusiva Arbustina lleva sin hablarme cinco días Bueno, no pasa nada Nos tienes a nosotros Venga, invítanos a una cena Pero qué cena, si no hay nada Solo hay un asado Hombre, ¿no me puedes invitar a una lechuga? Venga, agarra las lechugas Venga Pero Javi, yo no me gustan las lechugas Todavía no tienen sal Pues venga, toma, pescaos Arbustín Pescaos ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No mires al lado de la cama de tu casa del árbol, ¿eh? No mires Pero si es de guas Ese dinero es del Monopoly Javi me lo intercambió Para que me creyese que era dinero real Tonto 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 Que tonto Vamos a rezar Espera ¿Qué pasó? A ver, María Danos Danos Quiero darte un abrazo Mira, aquí con las vistas, ¿vale? Vera, te va a tirar Danos a Vera Cruz Pancracio Espero Que ahora podamos ser Mejores amigos, ¿vale? Y que ya No haya más problemas entre nosotros Javi, mi casa, tío ¡No! ¡Qué asco! Oye, mi casa, de verdad Te vas a ir de mi casa Para ya Javi, tu casa es muy segura, ¿eh? Está bien hecha Mi casa, tío Oye, ya, ya Te vas de mi casa ¡Fuera de aquí! Has traicionado la hospitalidad de mi hermanito Me habéis roto la casa entera Y ahora Javi me va a tener que pagar esto Porque yo no tengo dinero Madre mía Eso crece Madre de qué Ni se te ocurra poner una de tus sucias patas en mi osito house ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, tío! ¿De verdad? ¿No tienes suficiente? Que acabo de pasear el micrófono ¡Fuera! ¡Mira lo que ha hecho! ¡Se ha cargado tu espejo! ¿Te tienes que cargar todo en mi casa? Mentira Si el espejo no lo piqué No piqué en ningún lado Mentira Lo acabo de ver En 4K Estás baneado permanentemente de nuestra casa Encima ahora eres pobre No tienes nada Eres pobre Tú no tienes iPhone Sí, pero mañana me dan 500.000 dólares Y uff, ahí cambió Ya veremos lo que pasa con los 500.000 dólares ¡150.000! Porque la mitad es para nosotros ¡Fuera! Mentiroso ¡Verdaderoso! ¿Tú sabes lo que nos ha costado esta casa? 10 millones Exacto Javi, yo me voy a vivir a este sótano Adiós Y que nadie me venga a buscar Vale ¿Qué pone ahí? ¿Cómo? ¡Calla! ¿Qué? ¡Venga a comer! ¡Venga! ¡Vámonos ya a dormir! ¡Pesaos! Tiene un secreto oculto, ¿eh? Sí, súper secreto Ahí no hay nada ¡Jala que te mueras de frío! ¡Pancara, tío! Te vas a morir con las ventiscas polares, ¿eh? Cuidado ¡Madre mía! Y mira nosotros en qué casa tan bonita vivimos ¡Javi, te vas a polares son las que te van a llegar a volver a tu casa! ¡Ay, qué bien vivimos! ¡Te voy a llegar a ti, rata! Te voy a tirar gasolinera otra vez cuando la construya ¡Argustín! El plan sale según lo previsto ¡Ya no hay gasolinera! Vamos a observar, a ver ¡Ay, salgo al balcón! ¡Uy! ¡Wow! ¡Pistas de la nada! ¡Me encantan! ¿Qué podríamos construir, Javi? Antes de irnos a dormir Hay que pensar que qué podríamos construir en el futuro Allí, por ejemplo Allí, pues no lo sé Pero yo ahora mismo estoy muy contento de que por fin no me tape nada mi grandiosísima casa Pobre gasolinera, Javi La han construido en menos de un mes Ha caído al suelo Madre mía, bueno, tampoco es para tanto, ¿eh? Venga, vámonos a dormir Que ha sido un día de muchas explosiones y muchas emociones Vale, vámonos a dormir, Javi Oye, tío ¿Esto qué es? Fiesta de pijamada no, ¿eh? ¿Pijamada no, eh? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué estás haciendo? Prende la play, Javi Ya viene Pancracio, lo estoy escuchando ¡Qué pesado! He dicho que estás baneando de mi cosa Voy a contratar seguridad para que no te dejen entrar Le voy a decir Si veis a un gordo, no lo dejéis pasar Vamos a invitar Vamos a contratar al guardaespaldas de Cristiano Ronaldo Te va a meter, vamos A ver Le meto llave al cuarto de Javi ¿Qué? Ya está ¿Cómo lo abriste? Porque tengo una copia de seguridad Oye, ¿qué te vas haciendo? Vamos a jugar a play, cabeta Al Brawl Star pesadito Me cago en todo Voy a ganar Sí, tío Esto no es el Brawl Star Hay que enchufar aquí el móvil Javi Me voy a tu sota no secuestrador de suscriptores Adiós Vete a donde te dé la gana, bollito de crema No quiero volver a verte Mira, acá están todos los suscriptores A ver, chicken blocks Uy Qué pesado, no se calla, tío No se calla, Pancracio Cállate ya Vámonos a dormir Me voy a dormir Me voy a dormir Me voy a dormir Túmbate, Arbustín Arbustín ¿Vas a dormir ahí? ¡Oh! ¡Oy, oy, oy! ¡Chimilo, coches! Qué contento estoy hoy, ¿eh? Mmm 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 ¡Gracias!